en este vídeo lo que te voy a estar mostrando es la utilización de distintos tipos de flux el flux nos va a ayudar para poder mejorar la temperatura en la soldadura de que así se derrita más rápido acá tenemos uno muy económico el típico amarillito tenemos otro modelo de jackson pueden ir tomando nota por si lo llegan a conseguir en su país en su ciudad para poder comprarlo y acá tenemos este otro de mechanic que funciona muy pero muy bien y es mi favorito viene ahí tenemos el modelito si queremos sacar directamente el detalle después buscarlo este último flux está bueno porque se puede llegar a recargar o bien a veces la cápsula sola y también es bueno porque no tiene contaminantes y básicamente no genera siquiera lo que viene a ser humo así que vamos a hacer unas pruebas ahora con una placa van a ver el vídeo correr y lo que vamos a estar haciendo es directamente trabajando de manera random aleatoria distintos componentes electrónicos donde vamos a colocar un poco de un flux de cada uno y van a tratar de poder chequear dentro de lo que viene a ser el tiempo en cuanto tiempo segundos minutos no llega se puede retirar estos componentes con este tipo de flux acá vamos a probar el tradicional el más económico le aplicamos calor qué temperatura estamos usando bueno te comento que estamos usando aproximadamente unos 370 grados y un aire 5 entonces lo aplicamos pueden ir contando los segundos o menos por lo menos tenerlo en consideración al tiempo relativo ya que van a ver como con uno en vez del otro sale mejor no este es el más económico el cual dentro de las contras que tiene es que deja muy sucia muy pegajosa la placa entonces te aconsejamos que estos insumos en lo posible dentro de lo que puedas trabajar trabajes con algo que sea bueno para que no quede pegajosa la placa para que ayude a que el estaño se derrita mejor y que tome una mejor forma y así mejorar la extracción y también la colocación después la soldadura de el componente ahí pudimos ver cómo sacamos en un determinado tiempo un capacitor por ejemplo y ahora vamos a continuar con otra plaquita en esta otra placa vamos a utilizar el flux de jacksun este está bastante bueno la verdad que es muy económico dentro del precio que lo conseguimos y sirve bastante bien no es tan pegajoso como el otro es más transparente no es tan amarillo y se optimiza mejor el tiempo porque agarra bien la soldadura y aumenta su temperatura es una buena opción recuerden que el flux es aconsejable que lo puedan tener lo más limpio posible siempre taparlo cerrarlo que no tenga contaminantes así las propiedades del mismo están al 100% y te puede ayudar en la soldadura y aparte no tiene contaminantes de esa manera y tampoco produce por así decir algún tipo de continuidad con cualquier partícula que se pueda mezclar no bueno vamos a empezar a aplicar calor quiero un poco la placa para poder trabajar más cómodo y poder levantar con la pinza de precisión el componente que queremos retirar y en este caso bueno vamos haciendo algunos intentos tocamos recuerden que esto se abraza no hay que evitar pellizcar o hacerle fuerza no están extrayendo una muela sino que estamos retirando un componente por lo tanto lo abrazamos lo levantamos y tiene que salir suave si no sale dejamos de intentar aplicamos calor nuevamente y luego volvemos y la pistola nunca se saca de su lugar siempre se deja en ese lugar o inclusive a veces lo podemos dejar un poco más de tiempo más cerca aún para mejorar esto bueno vamos a ver si sale todavía le cuesta un poquito agarrar el calor pero yo creo que ahí va a salir ya en breve como pro no ve una mejora notable del tiempo pero si trabaja de una manera mucho más limpia entonces con una limpieza después de alcohol isopropílico ya queda bastante bien y no estamos trabajando de manera toda pegajosa por así decir ahí salió bien esto lo estamos haciendo sin intercambiar la aleación no estamos intercambiando el estaño sino que con el estaño de fábrica por eso cuesta unos determinados segundos perfecto y fue bastante bueno resultado la placa quedó bastante limpia y como les digo no es tan pegajos vamos a pasar ahora al último fluke para que puedas ver cómo podemos trabajar con él ahora sí vamos a trabajar con uno de mis flugs favoritos este modelito de acá la verdad que está bastante bueno fíjense la limpieza que tiene ese mismo fluke se ve transparente básicamente y se trabaja se escurre muy bien toma muy buena temperatura es uno de los mejores flugs que he probado en ocasiones habría que ver si se puede conseguir en distintas ciudades o países pero si tienen la oportunidad de comprarlo súper recomendado bueno vamos a sacar un capacitor y en este caso vamos a ver cómo actúa este flux que no genera humo sino que se va distribuyendo parece que le echamos alcohol isopropílico por así decir pero vamos aplicando calor se distribuye hasta les diría que no es necesario casi limpiarlo después con alcohol porque queda impecable estamos pasando una prueba a ver si podemos sacar ese vamos pero un ratito es muy pronto pero si he tenido mejores resultados con la relación del tiempo en la extracción de este componente utilizando el flux que están viendo ahora en este último vídeo en esta última parte vamos a ver si sale ahí está ahí salió fíjese que demoramos muchísimo menos en poder retirarlo y que la placa quedó también impecable así que este flux es muy pero muy recomendado y acá podemos ver la diferencia entre trabajar con herramientas o insumos bueno y otros que no son tan bueno siempre vale la pena invertir un poco más en algo que van a trabajar cotidianamente un saludo para todos pueden suscribirse a nuestro canal en el caso que todavía no lo hayan hecho un abrazo